Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, continuando con este ciclo en proceso de ventas. No tengas miedo a pedir la plata, ¿ok? Una excelente forma de cerrar una venta es no solamente asumiendo la venta, sino pidiendo la plata. Pidiendo la plata. ¿Cómo vas a pagar? ¿Con tarjeta de crédito? ¿Vas a pagar cash? ¿Qué método has elegido? ¿Quieres pagar todo de un solo golpe o quieres pagar por cuotas? Directamente asume la venta y pide la plata. Yo noto que muchos vendedores se muestran muy dubitativos en esta secuencia, en esta fase final casi de la venta. Se supone que el cliente ya está casi resuelto y ya está casi a punto de comprar. Pero para que tú lo empujes un poquito y finalmente termine accediendo a la compra, no es nunca nada malo preguntarle cómo vas a pagar. ¿Ok? Yo he cerrado muchas ventas de esa manera y generalmente lo utilizo todos los días. ¿Cómo vas a pagar? Tarjeta de crédito, cash, cuánto quieres colocar de down payment, boom, 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 boom. Y de esa manera vas cerrando una venta que en un primer momento te había parecido un poquito complicada. Yo soy Miguel, para Miguel's Cars, siempre continuando con este ciclo en proceso de venta, de ventas Chargers 88.